Ahí está, el sincero saludo para todos en... ¡Hola! Una historia de la vida real Bueno Jesús, la terraza, la gente de las gardenias Rochuki, feliz aniversario ¡Madrecitos! ¡El Lobo! ¡No lo hagas! Y la sociedad privada ¡Salud! ¡Madrina! Era muy pequeño y muy travieso No tenía mis padres, no tenía mis padres Porque ellos mío me atracaban así A mí de mí me ha dado siempre mucho Porque yo crecí, te encontré trabajando Solamente me quedaron A dejarte preso Que voy a hacer Ahora de mi vida me rozó ¡Salud! ¡Salud! No quiero no 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 Con las trolas La gente de la viña Y buena jefa Buena melita Y la viña para por si de cielo ¡Suscríbete! Yo tengo no No quiero no No quiero no No quiero no No quiero no Ahora ya te beso, ¿qué voy a hacer? Por eso en mi vida te me rozó Mi madrecita, ahora estás sufriendo Yo no puedo decir nada No quiero no, no quiero no Cero No quiero no, no quiero no No quiero no, no quiero no No quiero no, no quiero no No quiero no, no quiero no, no quiero no No quiero no, no quiero no Lo que pasa es que eres tú, eres muy bonito Cerazo Mi bello es el aso, mi bello es mi voz Mi bello es mi voz, no te agustinas Pero te quiero, te quiero mucho más Y te carré, así como eres Yane, Javier, quiero, te quiero mucho más Y te carré, así como eres Buenascero, Yane, Javier Perú, con mucho amarillo Saludos, para los Chucky y la Gardenia Pajuelo y la Gardenia, tiburón en el cielo Maravales, Viejo Cuba, Huachi, Tejo, Chinochef Jurico, Luri y Concero Soy de mi corazón, te queremos chupar Pero siempre se me caiga, queremos descartar La verdad es que yo te quiero Pero tú no me comprendes Yane, Javier, eres tú, un poquito Celoso, yo no soy celoso Yo no soy celoso Pero te quiero, te quiero mucho más Y te carré, así como eres Pero te quiero, te quiero mucho más Y te carré, así como eres Dony Fil Buenas Pajuelo y la Gardenia El Turri Mucho cariño El Turri más Turri Jesús La terraza A la Turri Quiero hoy un saludo cordial Viernes dos Para el alabriado Dejo a Chimba Viernes dos Tfontos Mueve de mi tristeza Mueve de mi lamento Ensóñame hacer feliz porque feliz no he vivido Me quédame ese mentirio, me quédame ese dolor Ensóñame hacer feliz porque feliz no he vivido Ensóñame al amor, ensóñame al cariño Ensóñame a compartir lo que siente corazón Mueve de mi tristeza Mueve de mi tristeza Me quédame ese ritmo Hasta la vista, baby